Buenos días hoy os quiero hablar de la página web del instituto de INSCONSFA lo que más destacó en esa página son los textos de Berghelinger porque inicie esa página web para difundir el primer texto la primera carta de Berghelinger que se tradujo y circuló en España al principio de los años 2000 era sobre la paz y entonces a partir de ese momento pues empecé a reunir todos los textos posibles de Hellinger libros lecturas artículos Berghelinger nos dio me dio el permiso de publicar todos los textos que escribía y de traducir su revista y de publicarlo de un modo gratuito al servicio de todos entonces creo que es una hemeroteca que es la más completa que hay por eso mismo por esa voluntad que tenía Hellinger es de que lo pusiéramos a disposición de todos también hay información artículos sobre el doctor Hammer sobre Eric Berne otro aspecto importante para mí de la página web fue difundir los libros que había en la biblioteca que fui reuniendo en la biblioteca del instituto que ahora cuentan como unos mil libros libros que voy seleccionando que voy leyendo de uno en uno para saber si nos van a servir en este camino nuestro de difusión de la sistémica y de la filosofía de Berghelinger después destacaría todo el material que he puesto a vuestra disposición para que de un modo autónomo podáis empezar a entender a liberar y a vivir de un modo más liviano y más consciente para eso hay unos ejercicios creo que cerca de 100 bueno no sé exactamente ordenados por orden alfabético o por temas y allí esos ejercicios son para hacer uno mismo y recibir en cada momento la información que uno necesita después ustedes tienen también vídeos varios vídeos como éste audios quiere decir meditaciones grabadas en los distintos talleres que voy dando sé que varios de ustedes de vosotros los utilizan en sus terapias en sus grupos y la verdad es que todo el material que ofrezco en la página web está totalmente abierto a vuestro uso a su uso está para ser utilizado también allí encontraréis la explicación de lo que son los talleres las fechas los calendarios y el detalle de la formación la formación en España la formación en América los requisitos y una vez que uno se mete en la formación verán que hay un área privada donde cada uno tiene ya su dossier con toda su información con todo lo que ha realizado en el instituto los resúmenes escrito que haya hecho los aprobados de la formación los niveles conseguidos etcétera también en formación hay que resaltar la formación online una formación online en la que hay un vídeo largo que permite tener la sensación de estar presente en la constelación que se muestra textos que permiten profundizar y ejercicios para hacer cada uno y recibir también pues información y sanación sobre el tema de la unidad todo eso está descrito y explicado en la página web y otro punto de interés de la página web quizá es el foro donde cada uno puede hacer la pregunta que quiera con su nombre o de un modo anónimo con un seudónimo y respondo a su pregunta y ustedes sabrán que lo que pregunte estará abierto a todos y que la respuesta que yo le doy va a servir a todos los demás también espero que disfruten de esta página web si tienen una sugerencia adelante pongo mi tiempo mi esfuerzo a disposición de ustedes para que encuentren un camino de mayor luz y un camino de ayuda ayuda para sí mismo y para los demás siguiendo la filosofía de Berghelinger espero que lo disfrutéis gracias 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 gracias